¡Hola Headlovers! ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en Cabos. Como ustedes saben, el 100% de las tortugas bebés tienen plástico en su estómago. Anteriormente aquí llegaban tres diferentes especies de tortugas y ahora solo están llegando una. Y el día de hoy estamos con mi amigo Roberto. ¿Cómo estás Roberto? Bien, bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a liberar algunas tortugas que se han reproducido aquí mismo. Se han colectado los huevos y bueno, pues los vamos a llevar a la playa para que se liberen y puedan seguir su ciclo de vida. Y pues queremos invitarlos a que vengan a conocerlas y ayudarnos también a liberarlas. Y todos los voluntarios son bienvenidos aquí. Muchas manos se necesitan. Así que ya saben Headlovers, si están por aquí, por Baja California Sur, vengan al campamento de Tortugas. Con mi amigo Roberto voy a dejar toda su información y redes sociales aquí en la cajita de descripción. El Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente y la Dirección Municipal de Recursos Naturales y Vida Silvestre, realiza actividades de protección a la flora y fauna en el municipio de Los Cabos, siendo una de sus principales actividades el Programa Municipal de Protección a la Tortuga Marina. Roberto, ¿tiene algún costo venir aquí a esta hermosa playa y hacer esta buenísima actividad? No, pues es lo mejor, es completamente gratuito. Es un trabajo que hacemos por parte del municipio al servicio de la comunidad. Y la cuestión es nada más ponernos de acuerdo cuando están eclosionando los huevos, para que podamos avisarles y ustedes puedan presentarse, sin ningún costo. Esto es gratuito. Así que ya saben, ayudar nunca cuesta nada, solo se tienen que tener las ganas de querer hacer algo. Así que ya saben, vengan al campamento de las tortugas, siempre se necesitan manos. Digan siempre, no bolsa, por favor, sin popote, especialmente aquí en Cabos, que estamos tan cerca de la playa. Así que nos vemos. Y recuerda, cuida de tu dieta, cuida del planeta. ¡Go Casting Free! Esta actividad es alentada por personal del 14º Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos. Voluntarios, organizadores civiles, empresarios de la zona turística que siempre están en disposición de ayudar. Y recuerda, cuida de tu dieta, cuida del planeta. ¡Go Casting Free! ¡Otra vez! Porque... ¡No! 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 ¡No!